Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección Naranjas. Estoy aquí trabajando con una novela de Graciela Amalfi que me tiró letra para ejemplificar algo que decimos con Nomi, Nomi Pensig, mi esposa y colaboradora y coautora, en uno de nuestros libros. No me acuerdo si es en Atreverse a Escribir o Atreverse a Corregir. Pero hay un momento que nosotros decimos algo que a mí me enseñó Ángel Faretta hace muchísimos años, cuando yo fui alumno de él en un curso sobre teoría cinematográfica. Ángel decía el cómo es el qué. Es decir, no importa tanto, digamos, lo que se diga, sino cómo se diga. En arte no es lo mismo, no es lo mismo. Fíjense, desde un punto de vista conceptual, esta frase que está ahí marcada, al viernes siguiente fuimos a la casa de mi abuelo, los pongo en contexto. En la casa del abuelo pasó algo terrorífico, que el pibe que está contando esto en primera persona, mi abuelo, el pibe que está contando esto lo ha vivido, lo ha visto, lo ha testimoniado. Tal vez el abuelo no lo sepa, pero él vio algo terrible en esa casa. Llega el día de visita, que es justamente el viernes siguiente a lo que sucedió, y tienen que ir, él y la madre, a la casa del abuelo. Bueno, toda esa carga, digamos, de angustia, de alguna manera hay que decirla. Vamos a ver un poquito, voy a poner el cabello para después poder comparar una cosa con otra, saco copia. Fíjense lo que yo trabajé con el texto que trajo Graciela, que dice al viernes siguiente fuimos a la casa de mi abuelo. Eso es lo que pasa, eso es lo que está sucediendo, pero lo que está sucediendo internamente puede llegar a reflejarse de esta manera, a ver si me sale. Ahí está. Y con punto y aparte y todo. Y llegó el viernes y fuimos a la casa de mi abuelo. Es muy terrible, fíjense, comparemos una cosa con la otra, pero sobre todo para ver que la acción es exactamente la misma. Es que al viernes siguiente van a la casa del abuelo una mujer y un hijo. No, no es tan así la cosa. Esto es más doliente. Y llegó el viernes, punto y seguido, y fuimos a la casa de mi abuelo. Como diciendo, esto fue inevitable. El narrador inexperto lo que hace para tratar de seguir aquello de que el como es el que ven, cómo lo digo determina qué estoy diciendo. Eso es, esa es la enseñanza de hoy. Y cómo lo voy a decir determina el qué. Esto ya es de una cosa muy avanzada, porque el principiante sabe lo que hace, dice, y fue entonces que llegó ese día fatídico, que yo no esperaba que llegara nunca, y tuve que ir entonces con toda la angustia del mundo a la casa del abuelo. Pero si el contexto lo permite, estas apenas doce palabras bastan para señalar todo eso. La moralidad que ha dicho entonces, muchachos, es que en arte las cosas no son, digamos, vamos a sacarle una foto a esta rosa, y punto. Vas a tener cincuenta maestros de la fotografía distintos sacando la misma rosa, y todas las fotos, si son maestros, van a ser completamente distintas. El cómo determina el qué. El modo en que yo ponga el angular, la cámara, la ubicación, de todo lo que hace a los recursos fotográficos, harán que esa rosa sea mi rosa. Una rosa completamente distinta. Muchachos, ¿les gustó? Pulgar arriba para García y lo de Marco, lo hacemos con todo esto que es el taller de corte y corrección. Y pulgar arriba también para García y la Marcia, que viene con Tutti. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!